Música Estamos en la avenida La Mar y entre cevichas y pescados hay una opción extraordinaria, distinta saltados y saltados con pisco Jorge, hola Johnny, como estas? Jorge Gampoa, pasión por los saltados así es, y además con buen pisco con buen pisco, pisco queirolo cuéntanos, que nos vas a ofrecer, que nos vas a mostrar lo que voy a hacer es un saltado mixto de corazones de corazoncitos este es corazón de vaca enamorada y este es corazón de pollo decepcionado decepcionado por el amor está bien Jorge, a ver dale, como lo vas a preparar entonces mira, te explico entonces lo que tengo acá es el corazoncito hay que remover esta parte de pollo decepcionado de pollo decepcionado por el amor pollo abandonado abandonado por el amor así es le quitas solamente la grasita lo siguiente que hago es este hago un pequeño corte acá que me permite que al momento que salteo el calor penetre bueno, pues anteriormente lo probé sin hacer ese corte y realmente el calor no entra está bien está bien y el momento sale medio encanta el corazóncito de pollo o sea que es realmente bien rico y ahora es barato 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 por otro lado tengo acá un corazón de vaca que básicamente viene de esta manera lo has limpiado lo he limpiado le he quitado toda la grasa exterior igual manera acá todo el cartílago que tiene el poder la grasa las velas y acá he dejado una parte nomás para enseñarles como es que hay que limpiar ese pellejito ese pellejito la parte interior y te queda como cuete ahí simplemente el corazoncito lo voy a cortar de forma de lomo saltado para lomo saltado, no para anticucho lo que yo hago simplemente respeto la marinada clásica la tradicional de la anticucho así es bueno en un bolito ponemos cantidades iguales de anticucho y de corazón ají panca, orégano ají panca, orégano ahora entra el comino comino una cucharadita cada uno sí y su chorro de vinagre su chorrito de vinagre y su toquecito de aceite y un poquito de pimienta negra y un poquito de sal perfecto yo te sugeriría que lo hagas unas mínimo unas 4 horas para que absorba bien los sabores para que absorba bien los sabores ¿no? y después por cuestión de tiempo en la televisión ahora tenemos aquí el producto terminado ¿no? después de esta marinada ya tiene pues este más de 24 horas ¿no? a este señor vamos a estos dos corazoncitos vamos a hacerle la salteada clásica con bueno tenemos el rocoto y ají amarillo en juliana tomate sin cájaras sin pepas igual manera la cebolla cortada es delgada voy a flambear estos dos este corazoncitos esencial con mi rico tú usas mucho pisco tú flambeas todo con pisco la verdad es que sí importante es la cocina de alta presión para todos los que son saltados ¿no? y dice como decías esencial el fuego fuerte ¿no? así una sugerencia para las amas de casa o los aficionados dejar la sartén en el fuego a que caliente un rato ¿no? no importa sí lo que va a hacer primero va a saltar los los corazoncitos que son más demora más en cocinar ¿ya? ahí solamente en el aceite nada más ahí está trabajando el humo ese es el secreto entonces por una parte los corazoncitos van a demorar un poco más que el corazón de vaca ¿no? que es más que es más liviano ese sabor cortado ¿no? y ahora entra el anticucho el corazón de res el corazón de res otra vez ese ahumadito ahí está ese sabor esa fue mi idea ¿no? ahora retorno nuevamente los este esto y ahora si entra el topiquito el topiquito queirolo buen pisco queirolo mira que bonito guárbaro ¿ah? tan pronto evaporemos el alcohol este ya va a entrar ya va a entrar la cebolla el tomate el rocoto pero por eso el alcohol es cuando el fuego se apaga totalmente la sartén ¿no? ya no hay alcohol ya fue evaporado entonces ya he capturado el sabor del pisco ya tiene por otra parte ahora vamos a ponerle la clásica cebolla roja ya solo le has hecho un poquito de aceite solo un poquito de aceite clásico tomate sin capas sin pepas rocoto de ají amarillo en juliana un poco de culantito y necesitamos fuego acá otra vez el fuego igual manera los vegetales van a están acá absorbiendo todo el humo listo ya tengo la cebolla el rocoto ahora junto el corazoncito hay una fusión de sabores ahí y al final bueno le pongo el secreto de mi restaurante es una salsa secreta del lomo saltado y pasamos a servir eso Dios siempre lo sirvo con arroz blanco y con papas amarillas una pinta buenaza buenaza una pinta buenaza bueno nosotros nos vamos a ver la receta y regresamos para probar el plato listo lindo tu plato mi hermano vamos a probarlo vamos a probarlo le voy a meter los dientes estos corazoncitos que tienen una pinta extraordinaria oye pero lo lo que está bien bacán es tu restaurante con la cocina ahí arriba la vista público a ver como es esto es un show de llamas qué rico Jorge muchísimas gracias con un brindis con un buen pico de Cairolo listo salud te agradezco y acá invítalo pues donde estás estoy en la avenida Lamar 1085 Miraflores punto de fuego pasión por los saltados Jorge salud Johnny muchas gracias te pasaste hermano nosotros nos vamos a dar una vuelta porque seguimos con esta ruta gastronómica salud salud buenazo buenazo al volver no se lo pierdan bien claro Gracias por ver el video.